Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron más he de confesar que otras también me hirieron pero de cada momento que yo he vivido saqué sin perjudicar el mejor partido.